Ya no me destruyas con tus mitomanías No rasques mis alas que me duelen Pastillas gigantes, recámaras secretas Con luces obscenas hasta que me de aquí Si existe aceptarlo, pero no vale llorarlo Uno siempre recibe lo que viene dando Ya no filen las nadamas Ya no me hacen daño cuando me las llaman Ya no filen las comillas Ya no me hacen daño cuando me desabras Ya no me destruyas más Ya no me destruyas más Ya no me destruyas Mejor desaparecer Y no rasques mis alas Que me duelen Ya no me destruyas con tus mitos Ya no me destruyas más Ya no firmas conmigo Que ya no me hacen nada cuando me lo sudé Ya no me destruyas más Ya no me destruyas más